Y estaba yo intentando quedarme dormido y se los juro que yo sentía que había algo aquí, que en cuanto volteara iba a haber una bata blanca, un cabello largo negro. Y estaba yo con ganas de llorar, de la impotencia, del coraje. Y no me lo van a creer si no quieren, pero lo único que me tranquilizó, lo único que me tranquilizó fue pensar estupideces. No lo puedo creer ese día, pero pensar payasadas me hizo tranquilizar. Me acuerdo haber tenido miedo de haber pensado, franco, tranquilo, la llorona es mexicana. Y estamos en Ecuador. Se me hace ya muy personal, güey, o sea. Sí, sí, sí. Que esto te agarra un avión, güey, no, güey. Haga escala en El Salvador tres horas y luego vuelve el equipo, nada más para chingarme, o sea. De entrada, ¿a quién le encarga México, no? Al Chupacabras, te encargo a México, tantito dos días, ahorita regreso, güey, voy a Ecuador, chingo a franco y regreso. Ay, no. Gracias. ¡Gracias!